otra sella esa bandija vaporosa ay como le ha ido patrón veo que esta llenando su carete vamos a darle un saludo a todos los amigos a todos los seguidores que quieren ir a la gran fiesta del arcángel del dinero voy a decirle que va a estar mi parcero Popeye van a ver unos artistas y aquí tenemos la platica que nos vamos a gastar en la fiestinca no son de juguete como anda diciendo la gente ahí tenemos todo para la gran fiesta del arcángel del dinero que vamos a botar la casa por la ventana entonces todos preparados inscríbanse a la gran fiesta del arcángel del dinero y recuerden que el dinero es como el respeto es mejor ganárselo y no pedirlo a bandillas y mundas